La reparación de una gran parte de los equipos que intervienen en el corte, alza y tiro de la caña de la actual zafra azucarera, así como en otras labores relacionadas con la recuperación cañera, figura entre las tareas más apremiantes que acometen los hombres y mujeres del taller 14 de junio de Azcuba en Las Tunas. Lo anterior se comprobó durante un recorrido por las diferentes áreas de este colectivo, que realizó Ariel Santana Santi Esteban, primer secretario del partido en Las Tunas, acompañados de otros dirigentes. De estos talleres salieron para la actual zafra unos siete camiones remotorizados y dos reconstrucciones para los centrales Amancio Rodríguez, Majibacoa, Colombia y el Antonio Guiteras. Además, se repararon 15 remolques de camiones y laboran para terminar otros nueve que se incorporarán a la zafra de los ingenios que muelen. El gremio de los talleres 14 de junio de Las Tunas, laboran también en el enrollado de motores de alta capacidad, la fabricación de piezas como medios de aseguramientos y reparación de alzadoras, tractores, cargadores de azúcar y bagazo, entre otros equipos, con la búsqueda de soluciones con recursos propios, dada la carencia de entrada de piezas y agregados. Para este espacio informativo, Ernesto Ricardo Ferraz.